la dicha en radio, fíjate, una docente que en Santa Fe, hay una mujer que es una periodista, es una colega santafesina, que su papá tiene un negocio de antigüedades, muy tradicional de Santa Fe, cierra el negocio por razones obvias, impuesto muy alto, tarifazo, no se vende nada, bueno, baja la parciana y él en su muro de Facebook pone, muy triste porque mi papá, por toda la crisis, cierra su negocio, lo veo abatido, lo veo mal, y pone en un momento, nunca le voy a perdonar a este gobierno que le haya hecho cerrar el negocio a mi papá. Otra mujer que ve eso en el Facebook, se conmueve bastante y escucha lo que le dice, una docente a la periodista. No te conozco, pero vi tu comentario, tu publicación sobre el cierre del negocio de tu papá, te iba a poner algo en solidaridad, pero se me ocurrió meterme en tu perfil y vi que apoyás a la delincuente más grande que pudo haber tenido la Argentina y que nos tuvimos que bancar 12 años con el pie en la cabeza. Solamente te voy a decir una cosa, dejá de ser tan necia y tan ignorante, porque veo que sos una hippie, que apoyás cosas que no tienen fundamento, vi que decía de Lía y Sanini libre, o sea, sos una bruta más que perjudica a nuestro país. Ojalá algún día los hagan desaparecer, como los nazis hicieron desaparecer a los judíos, o ojalá algún día te des cuenta. Esmeralda Mitre parece, no, claro, no, es increíble, ¿no? Bueno, la docente, la que manda el mensaje, es una docente a nivel primario, da clase en una escuela de Santa Fe, clase en quinto grado. Mamita a los alumnos de estas... De estas...